Me siento solo aunque estén aquí Dios, estoy tan solo Soy un desastre, no mires así Ya nada me importa Me siento solo aunque estén aquí Dios, estoy tan solo Soy un desastre, no mires así Ya nada me importa Estoy buscando el camino para verte Tu amor está nublando mi mente Mi destino siempre ha sido perderte Siento que estoy más cerca de la muerte Y donde voy a estar Siempre por el bar Chica, yo no sé amar Mi alma no está en paz Me siento solo aunque estén aquí Dios, estoy tan solo Soy un desastre, no mires así Ya nada me importa Me siento solo aunque estén aquí Dios, estoy tan solo Soy un desastre, no mires así Ya nada me importa Llevo perdidos días en la carretera Nadie puede igualar el filo de mi lapicera Ay si por dentro chica tú me conocieras Entendería bien porque lo hago a mi manera Robarte ya se me hizo una ley Esa curva que tú tienes me va a enloquecer Y no hay otra que me pueda entender Yo cruzaré el infierno para volverte a ver Me siento solo aunque estén aquí Dios, estoy tan solo Soy un desastre, no mires así Ya nada me importa Siento solo aunque estén aquí Dios, estoy tan solo Soy un desastre, no mires así Ya nada me importa Ya nada me importa Ya nada me importa Y no hay otra que me importa Lo veo siempre En tu mirada veo la luz En mi mirada ya no hay luz Tan solo voy escuchando blues Siento que caigo demasiado lento Pero ahí estás vos Esperando una opción Pienso quizás que es demasiado tarde Chica dime quién soy No sé Será que estoy metido en la oscuridad Que me reclamo a tu amor Yo sé que me alejé en aquel momento Pero te enamoras Hasta aquella noche del rock Yo lo sé La noche me veía caer 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 No hay justicia en la oscuridad No hay justicia entre ese llanto Y tú buscas un porqué Me sigo yendo hacia la nada Chica dime si estarás Puedo verlo en tu mirada Puedo ver que ya no hay paz No hay justicia en la oscuridad A punto de morirme No hay justicia en la oscuridad 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video No solo compartamos el silencio Sin mentir por esta vez Lo buscaba desde los comienzos Creo que ya lo encontré No solo compartamos el silencio Sin mentir por esta vez Lo buscaba desde los comienzos Creo que ya lo encontré No hay forma No puedo confiar en mi sombra ¿Quién me va a enseñar otra forma? ¿Quién me va a sacar de las sombras? No hay forma No puedo confiar en mi sombra ¿Quién me va a enseñar otra forma? ¿Quién me va a salvar de las sombras? Amanecido No duermo por ti Es que me duele que no estés aquí Yo sigo esperando tu llamado Chica, te veo por todos lados Sé que tu silencio me acompaña hasta el final Solo compartamos el silencio Sin mentir por esta vez Lo buscaba desde los comienzos Creo que ya lo encontré Solo compartamos el silencio Sin mentir por esta vez Lo buscaba desde los comienzos Creo que ya lo encontré No solo compartamos el silencio Sin mentir por esta vez Lo buscaba desde los comienzos Creo que ya lo encontré No solo compartamos el silencio Sin mentir por esta vez Lo buscaba desde los comienzos Creo que ya lo encontré Sign en el sensor de tu mente, cómo explicar algo que tú no sientes, tan vacío camino a mi muerte, ella me ve caer lentamente, oh no, veo como el cielo cae, las sombras mirándome grave, tal vez mi alma no la trae, tal vez ya no quiere perder, tal vez ya no quiere caer, caigo de nuevo otra vez, caigo de nuevo otra vez, caigo de nuevo otra vez, caigo de nuevo, caigo de nuevo otra vez, 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 caigo de nuevo, entre tanta oscuridad me siento, como sigo si en realidad te pierdo, si ya no me besas como ayer, Si ya no me mires como ayer Chica, creo que perdí la fe, hoy no me levantaré Ahora no queda nada, falsas miradas Como en la forma en la que te alejabas Noches enteras, pensando en ti Tal vez mi décimo será morir Y caigo en la nada, por tu mirada Solo recuerdo cuando te alejabas Roto por dentro, ¿por qué no me llamas? Creo que Dios me ha cortado las alas Tal vez ya no quiere perder Tal vez ya no quiere caer Caigo de nuevo otra vez 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 Caigo de nuevo Caigo de nuevo otra vez Caigo de nuevo otra vez Caigo de nuevo otra vez Caigo de nuevo A pesar de que Me matabas lentamente Seguía yendo hacia ti A pesar de que Me matabas lentamente Seguía yendo hacia ti ¿Dónde estás? Creo que ya nada me sorprende ¿Dónde vas? Soy el único que te entiende ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? De nuevo caigo En lo más oscuro de tu deseo Te estoy pensando Quiero volverte a ver Pa' prendernos fuego ¿Dónde vas? 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 Esperando a solas Otra noche Que sé que ya no volverás Ahora soy tan solo Sigo pensando en buscarte Ahora soy tan solo Sigo sin encontrar la paz Y cada vez que siento que no estás Vuelves hacia mí Yo creo que no es casualidad El que estés aquí Y cada vez que siento que no estás Vuelves hacia mí Yo creo que no es casualidad El que estés aquí Otra noche Que me quedes esperando a solas Otra noche Que sé que ya no volverás Ahora soy tan solo Sigo pensando en buscarte Ahora soy tan solo Sigo sin encontrar la paz Otra noche Sigo sin encontrar la paz A la paz 3 de la mañana No me quiero dormir La noche y la ciudad ya forman parte de mí Mátame lentamente Hoy solo soy un hombre sin suerte Me vienen a buscar a la fiesta Me dicen, hey cracker, en 15 tocas Y yo me tomo una línea en sus tetas Que ella me ofrece para despertar Me dicen, chico, tienes que cambiar Oye, yo dudo mucho que pueda cambiar Dami, dami, rock Dami, dami, rock Dami, dami, rock Rock and roll, oh yeah Te juro que yo siempre quise hacerlo a tu manera Los besos que nos dimos juntos en la carretera Los dolores que sentimos con el tiempo se superan Las verdades eran necesarias aunque me dolieran Si casi supieras lo que yo siento a tu lado No existen los problemas, me olvido de mi pasado Sé que no soy perfecto, sé que estuve equivocado Estás en mi cabeza, te veo por todos lados Sigo esperándote, sigo pensando en buscarte Estar contigo es solo un instante Tú eres una obra de arte Sigo esperándote, sigo pensando en buscarte Estar contigo es solo un instante Tú eres una obra de arte Una obra de arte Indescifrable hacia mi dama Sentado fumando en la cama Pensando si de verdad me amas Yo no sé lo que hacer cuando tú te miras Ni te atrapa encima Me sube tú la adrenalina Como una nena mala muy fina Y me lo hace a su manera Ay, chico, si tú la veras Acelerando en la carretera Ella no es para cualquiera Chica, perdón, el pasado quema Aún sigo matando todas las penas Tú eres la única que a mí me llena Contigo me olvido de los problemas Te juro que yo siempre quise hacerlo a tu manera Los besos que nos dimos juntos en la carretera Los dolores que sentimos con el tiempo se superan Las verdades eran necesarias aunque me dolieran Chica, si supieras lo que yo siento a tu lado No existen los problemas, me olvido de mi pasado Sé que no soy perfecto, sé que estuve equivocado Estás en mi cabeza, te veo por todos lados Sigo esperándote Sigo pensando en buscarte Estar contigo es solo un instante Tú eres una obra de arte Sigo esperándote Sigo pensando en buscarte Estar contigo es solo un instante Tú eres una obra de arte Estar contigo es solo un instante Estar contigo es solo un instante Estar contigo es solo un instante ¡Suscríbete! Yo sé que tal vez nunca termina de amarte Me queda pensarte tan solo otra vez Yo sé que tal vez nunca fui tan importante Y que tú me amaste por ser lo que soy Tú me gritan Tommy, yo voy por la money Salgo por la noche con todos mis bandas buscando money Si me quieren ver, yo soy en el lobby Enrolo una vez, después champán me fui con dos shorties Que ya no hay ninguna que cure mi mal Es la vida que elegí, yo no puedo cambiar Veo las hojas cayendo y todo sigue igual Sé que nada va a cambiar, sé que ya no vas a estar Sé que ya no hay ninguna que cure mi mal Es la vida que elegí, yo no puedo cambiar Veo las hojas cayendo y todo sigue igual Sé que nada va a cambiar, sé que ya no vas a estar Yo sé que tal vez nunca termina de amarte Me queda pensarte tan solo otra vez Yo sé que tal vez nunca fui tan importante Y que tú me amaste por ser lo que soy Cada vez que veo al cielo me acuerdo de ti Siempre te estoy esperando para irnos de aquí Aún encuentro la manera para ser feliz Es que siempre estás en mi mente Champán no sé, papi no sé ¿Qué pasó ayer? Tu fue un buen abaste Voy como un zombie Ya no sé qué hacer Cae la noche, mierda que está muy fresh Yo sé que tal vez nunca termina de amarte Me queda pensarte tan solo otra vez Yo sé que tal vez nunca fui tan importante Y que tú me amaste por ser lo que soy Chau, chau, chau